Ana es, como siempre les he dicho, una caja de... ¡BOMBAS! Divertichupi mi canal Ana es genial para flipar Únete a mi canal Te divertirás y lo pasarás genial Únete ya Es divertichupi mi canal Lo pasarás súper genial Tendrás a Ana para rato Así es divertichupi Buscando la noticia Siempre en Divertichupi Lo pasarás súper genial Tendrás a Ana para rato Y a teneros solteros de España Estoy comprometida